¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene y es que el equipo de tigres se enfrenta a las chivas. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a los tigres. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de tigres o a las chivas. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este gran partido de la selección sub-17 no será transmitido. Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Continuamos con la jornada número 9 y en esta ocasión amigos tendremos un partido bastante especial. Y es que el equipo de tigres recibe en cancha del estadio universitario al equipo de las chivas. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de los tigres, como recordaremos, vienen de una complicada visita a la cancha del estadio Jalisco cuando se enfrentaron al Atlas. En esa ocasión amigos, los tigres lograron hacerse de los tres puntos gracias a la anotación de Nico Ibáñez. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de las chivas, el Guadalajara, como recordaremos, viene de visitar al equipo de los Tomás en cancha del estadio olímpico universitario. En esa ocasión amigos, las chivas tuvieron una dura visita, pero al final terminaron sacando los tres puntos, gracias a las anotaciones, gracias a los goles de Daniel Ríos y de Carlos Cisneros. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de los tigres en la segunda posición con 18 puntos, mientras que las chivas se encuentran en la sexta posición con 15 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de los tigres y las chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido lo podrán disfrutar por la señal del canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 7 de la noche, hora de México, para que amigos, ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!